Fui caminando en soledad Por un sendero ya olvidado Buscando huellas de otra nar Signos eternos enterrados Sobre las alas de un picador Vuelo cantando raros vientos Botita de agua es mi corazón Vuela en el río de los tiempos Para pedirle una canción A la vertiente del cerebro Traigo en ofrenda Aquí no hay maris Rayos detrás de una rueda De un mato rojo Que yo tejí Y hojas amadas de la tierra Para pedirle una canción A la vertiente del cerebro ¡Gracias! 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 Bajo la noche en la oscuridad Oigo tu canto hasta un maravilla Brotan sus humos hasta mi voz Laté conmigo tu corazón Vuelve el azul y el amanece Pinta de verde mi silencio Otro paisaje llevo en la piel Y una canción de agua el viento Gracias por ver el video Gracias por ver el video